¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí estás, cerizo de mi...! ¡Ugh! ¿Pensaste que escaparías? ¿Honestamente? Sí, para qué mentirte. Je, je, je. ¡Hoy le vamos a poner punto final! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí estás, cerizo de mi...! ¿Pensaste que escaparías? Genial, ahora tú estás aquí. Sólo me relajaba, viejo. ¡Espera! ¡Genka! ¡Tú eres! ¡Pink! ¡Josoy! ¡Yenka! ¡Joseres! Pensaba que un plagio era malo, pero dos... Debes estar jopucándome, y eres verde, ¿por qué copias mi estilo? No me jopuñes, tú das p***o asco con esa pinta de pandillero, ¿no es muy pronto para una crisis de mediana edad, anciano? Aparte el verde me luce mejor, al menos no me veo como un recolor de ese p***o de ahí. Eso fue rudo, pero... ¿Qué p***a dijiste de mi estilo? Pantalones, tachuelas y unos cuantos picos. ¡Oh, qué edgy! Tus padres deben estar muy orgullosos de quién eres ahora. ¿Quieres pelear? Pensé que no lo preguntarías, ni seguridad con patas. ¡Yo! 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 Los que se pelean se desean.